Hola y bienvenidos al canal. Hoy os traigo este vídeo de inspiración y os voy a presentar al hermano pequeño de El Soporte y Bola de Navidad con un álbum. En realidad este fue el primero que realicé. Lo hice un poco a modo de prueba. Quería un poquito probar a ver si, bueno ya sabéis que a veces en la cabeza tenemos ciertas cosas y luego siempre te cabe la duda de si al llevarlo a la práctica puede salir igual que lo que teníamos en mente. Entonces pues en principio hice el proyecto este pequeñito que también quedó una monada. Tenía ya impresa la colección de Con Espíritu Navideño, digamos la colección que es un poquito más clásica y como la tenía impreso en pequeñito digo bueno pues voy a hacer un proyecto pequeño y luego si me gusta ya lo grabo y hago el proyecto grande. Ya os dije que en principio iba a ser un taller pero bueno al final os lo hice como regalo de navidad. Aquí ya empiezo un poquito a enseñaros, antes os he querido poner las imágenes para que veáis la diferencia de tamaño que hay entre uno y otro pero ahora aquí ya os empiezo a enseñar el propio proyecto. Os voy a dar un poquito las medidas, más que nada por si alguna lo quiere replicar así en pequeño pues para que sepáis un poquito que medidas tiene. Yo la bola en este caso que he utilizado es de 7 centímetros de diámetro y la otra en cambio era de 12. Sí creo que era de 12. Entonces este de alto la altura total tiene 11 centímetros y el hueco este que ahora os estoy enseñando es de 5 centímetros. El álbum es un mini álbum, ya veréis, es sencillito pero a mí me ha gustado también un montón. Me ha gustado tanto el pequeño como el grande. No sabría decir, o sea, no sabría digamos elegir con cuál me quedaría. Yo creo que cada uno para el uso que se le quiera dar pues cada uno tiene su encanto. Lo he hecho todo de papel y solo he utilizado para los lomos una... Bueno, era un papel que tenía como brillantina de... Como este fue en modo prueba... Perdón. Utilicé uno de los... Es que no sé si es papel como tipo eco piel de Lactin. Entonces pues le hice esta portada aquí más pequeñita que es como una shaker que quería ponerle también así brilli brilli. Y luego como cierre ya veis que le he puesto este lazo puesto así en... Simplemente he puesto pues para que sirva de cierre y no se abra. Como quería que también tuviese dos lomos pues bueno ya estáis viendo aquí un poquito la estructura. Las páginas deciros que tienen 12 por 12 de ancho. Y bueno, el lomo pues si el hueco es de 5 centímetros el lomo creo que lo hice de 4 y medio. Ya veis que está dividido como en dos partes. Aquí veis a la derecha que he utilizado el sellito de morado craft, el de lacre. Que queda súper bonito en... Sellado, bueno el sellito, el troquel. Es como un sello de lacre pero es un troquel. En la cartulina foil dorada queda súper bonito. Le he puesto así toquecitos de cartulina foil dorado con troqueles. Y luego aquí he hecho como una especie de caja regalo. Pues para poner unas cuantas fotografías así en una estructura de estas que hacen así en zig zag. Súper sencillito porque bueno... Aparte que era una prueba pues también me parece la forma más fácil de guardar fotografías. Ya veis que es como si he simulado como si fuese una cajita de regalo. Ya veis que también he utilizado las tarjetas de la colección. Las tarjetas están impresas creo que a dos páginas por hoja por eso salen a este tamaño. Simplemente he recortado, no he variado ningún tamaño. Las tarjetas las he hecho todas. Unas con las tarjetas y otra con recortables que me han sobrado de lo que son las propias páginas. Los bolsillos, estos en diagonal, simplemente he cortado el papel así en diagonal. He cortado el papel de rayas en horizontal y en diagonal. Aprovechando pues para hacer los bolsillos así con esta forma. Me parecía que quedaba bonito ir cambiando la posición del papel y bueno pues lo he hecho así por ese motivo. Y en realidad ya veis que las estructuras son súper sencillas, no tienen nada. Pero bueno me parece una forma bonita también de colocar las fotografías. No siempre nos tenemos que complicar haciendo estructuras de estas más complejas. Las tarjetas algunas las he colocado como bolsillos y bueno simplemente son solapas que se abren para arriba, para abajo, que giran para un lado, para otro. Pues es una estructura más tipo fotofolio que lo que es un álbum con espina. La colección está impresa también en formato A5 a dos páginas por hoja. La solapa era como la tenía impresa y por eso he aprovechado pues para hacer a este tamaño el álbum. La verdad es que para hacer así un detallito es súper bonito. Pues para estas fechas o bueno si hacéis este proyecto con otra colección también os puede servir. No tiene por qué ser para navidad. Esta solapa es de 11 de ancho por 12 de alto. Y las demás yo creo que sí que son de 12 por 12 porque si el total del álbum eran 13 por 13 creo que sí que lo que son las el resto de páginas o solapas como las queráis llamar las trabajé más o menos de 12 por 12. Más que nada para que pudiesen entrar fotografías de 10 por 7. Aquí os estoy enseñando lo que os estoy diciendo del papel que es el mismo papel pero simplemente cortado y pegado de diferente manera. Yo ya voy a aprovechar a despedirme. Espero que todos estéis bien. Gracias una vez más a los que lleváis por aquí por el canal tiempo. A los que os estéis incorporando poquito a poco también gracias. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!